Gana dinero y vende tu cuenta de Pokémon GO o compra una super cuenta desde 3 dólares y más precios Hasta con nivel 30 los mejores Pokémons y muchísimo polvo estelar Hay muchísimas ofertas, es seguro, y el link está en la descripción Pudiste haber visto unas ofertas en pantalla y hay unas que pueden ser mucho mejores Así que te recuerdo, el link está en la descripción y comenzamos con el video Hola chavos y combas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el título Nueva actualización de Pokémon GO confirmada, batallas, combates Pokémon e intercambios, ok? Era algo que tenía muchas ganas de contarles el día de hoy Ya que ustedes sabrán que recientemente estaba lo del evento de Halloween y algunas cositas más Antes que nada quería decirles, el ganador del sorteo de la cuenta chetada Si tú eres el ganador nada más checa en tus mensajes de YouTube Y el ganador es Alejandro Gutiérrez Salvavera Así que si tú eres el, checa tus mensajes de YouTube Y ahí va a estar tu cuenta chetada, ok? Era una nivel 30 con 600 mil, 700 mil polvos estelares Y un Dragonite como de 2300 Pero bueno, vamos a seguir con todo esto Pero antes que nada, si quieres ganarte una cuenta chetada Durante toda esta semana, lo que queda de esta semana Voy a estar sorteando una cuenta Así que si tú quieres participar Lo único que deberás de hacer es en lo que va siendo ese video Dejar tu like y comentar lo que te ha parecido del video O algo referente que opine sobre todo este tema, ok? Y así estarás participando para ganarte una cuenta chetada, ok? Antes que nada, que también quería decirles Perdónenme por haber estado algo inactivo Si se preguntan que me había pasado en la zona en la que yo estoy He tenido problemas con el internet Y luego los videos se me tardaban en subir 4 o 5 horas Cosas irracionales y luego tenía que hacer algunas cositas más Lo subí en HD, tenía algunos problemas Y eso era lo que me impedía subir realmente videos Pero ya me encuentro aquí activo Ya mi internet ya lo tengo bien Ya no tengo este tipo de problemas Y ustedes saben que luego hay zonas donde meten otro tipo de internet Y que va llegando el internet de mejor calidad Pero cuando llega también afecta pues en algunas partes Pero bueno, pasando eso Recuerden que si quieren llevarse una cuenta chetada Revienten el botón de likes Y el resultado lo voy a decir el domingo Ya no va a haber fallos en el canal Ese era un fallo que me dio lo del internet Pero ya nos encontramos justo aquí, ok Bueno, ustedes sabrán que recientemente ha habido un evento de Halloween en Pokémon GO, ok Ustedes sabrán que en ese evento nos estaban dando el doble de caramelos Que podíamos obtener cuando atrapábamos a un Pokémon hasta 8 caramelos Y el que nos daba el Pokémon lo regalábamos Y aparte los otros 6 que teníamos juntábamos la cantidad de 8, ok Y que fue lo que sucedió con este evento Pues muy bien, muchísima gente regresó a jugar el Pokémon GO, ok O sea, muchísima gente lo había dejado inactivo Tal vez porque, yo que sé, estaban jugando Y lo único que les aparecían eran Suwats Eran, eh, Pidgeys Eran los Pokémon más comunes que suelen aparecer Y mucha gente estaba hasta arte de eso Pero llegó el evento de Halloween Y ustedes saben que ahora lo que va siendo el Pidgey Ya está, ya casi no aparece Ahora el nuevo Pidgey se ha vuelto el Ghastly y el Gaunter Y aparte del Rousey Cosas que están súper bien Porque esos Pokémon de verdad que valen la pena No como los otros que eran algo en parte un poco desperdicio Y a mí la verdad me enojaba que me salieran este tipo de Pokémon Entonces, esta estrategia lo que hizo fue De que levantó mucha gente para que volviera a jugar Pokémon GO Entonces, con esto nos damos cuenta De que Niantic sabe cómo mover a la gente Para que puedan volver a jugar los jugadores Y puedan enfocarse algo más al Pokémon GO En parte que también ya se había vuelto algo aburrido Que siempre aparecieran los mismos Pokémon Y esa forma de que te aparezcan estos de forma aleatoria Hayan aumentado su probabilidad Es algo que está bastante bien De hecho, había algunos jugadores que les aparecieron Pokémon Que nunca habían tenido Como tal vez un Lapras, un Snorlax Y estos como que aumentaron en parte Gran parte su probabilidad Cosa que estaba demasiado bien Y si en Niantic Sigue haciendo este tipo de eventos Y sigue haciendo estas cosas Que seguramente lo va a hacer Porque miren Estamos de acuerdo que Halloween Es una fecha importante Pero no se compara con otras fechas importantes Como puede ser Navidad Que Navidad efectivamente es mucho más fuerte que Halloween Porque Halloween es algo que tal vez Hasta en un trabajo no te dan el día libre Por ser Halloween Y Navidad es como obligatorio Que te lo tienen que dar Entonces ya me entienden un poquito Como a que me refiero con todo esto Ok Entonces Seguramente Lo que sean los intercambios En la parte de DLC Y lo que van siendo todas estas cositas Puede que sean las cosas Que más lleguen a tardar ¿Por qué? Porque Niantic en parte Lo que quiere hacer Que puede que no lo logre Tal vez Es deshacerse de tantos hackers O todos los hackers O cualquier persona Que use cualquier programa Para manipular el juego Dentro de Pokémon GO No tal vez No te van en la cuenta Pero tal vez Si te quiten Esta posibilidad De utilizar el Pokémon GO De forma Por decirlo Entre comillas Hackeada Y tal vez por eso Es que ya lo tengan De forma Pues tardada Porque de hecho En la beta Estaban estas cositas Que se podían apreciar Pero pues No han sido implementadas Porque Niantic Tal vez sabe Que iba a tener Algunos problemas Y puede que Tal vez en algún futuro Digan Sabes que Vamos a sacar esto Pero antes Nos vamos a deshacer De los hackers O también pueden decir Que no se Es muy probable Que lo digan Sabes que Nos rendimos Ante los hackers Vamos a banear A la gente Que se pase De verdad De lanza Que hagan Muchísimas cosas Hacks Como teletransportarse Y todo esto Y a la gente Que no lo haga tan fuerte Pues puede que no los detecten Y puede que los dejen en paz Pero bueno Eso puede ser Lo que si pueda tardar Demasiado Pero también recuerden Que ahora se acercan Algunas fechas Más cercanas Como ya les mencionaba Lo que va siendo Todo esto De hecho Algo que siento Que pudiera atraer Muchísima gente A lo que es Jugar el juego Es esto de liberar La segunda generación Pero si nos ponemos A hablar De como se pudiera Liberar la segunda generación Tiene algunas formas Que serían Bastante importantes O bastante inteligentes De liberar La segunda generación Yo creo que Una forma que puede ser Correcta para liberar La segunda generación Es que tal vez Te pidan tener El Pokédex lleno Exceptuando Algunos Pokémon No yo que sé También que puedan Exceptuar a los Pokémon Legendarios Y extra raros Como puede ser Ditto Y todos los legendarios Y también que se actúen A los que son Regionarios Como regionarios Pues muy bien Si tú estás en Estados Unidos Pues nada más está el Taurus Pero no vas a tener El Fetchfer El Mr. Mime Todos estos Y los que sean De Latinoamérica No tienen acceso A ninguno de estos Regionarios Entonces Sería como Limitar Esos Los legendarios Y Adito Para que se pueda Liberar El segundo La segunda generación Y sería bueno Pero también que con eso Mismo contrajeran Lo que va siendo La forma aleatoria De aparecer De los Pokémon Muy raros Que aparezcan De forma más fácil Como puede ser El Shifter El Magmar El Lapras Snorlax Todos estos Pokémon Que nos aparecen De forma muy Pero muy Pero muy aleatoria Y mucha gente No los tienen Que aumenten Esa posibilidad Yo que sé Que en lugar De que te aparezcan A estos mil Pidgeys Que al menos Bajen un poquito La cantidad de Pidgeys Y te aparezcan Un Snorlax O te aparezcan Un Lapras Con eso Si lo implementan De esa manera Que les digo Puede que Hagan mejor El juego Y con eso Traigan algunas cositas De hecho yo creo que Sería bastante bueno No es como En los juegos de peleas Antes los juegos de peleas Para tener al mejor Peleador Por decirlo Entre comillas Lo que tenías que hacer Era vencer a todos Y ya con eso Lo desbloqueabas Pero Al hacer eso Pues influencian Más a los jugadores A jugar más Su videojuego Y es una Bastante Y muy buena Cosa que pudieran hacer Ahora un poco Refiriéndonos A las batallas Y a lo que va siendo Estas cosas De los combates En Pokémon GO Sabíamos una fecha Exacta Por decirlo así Era como una fecha Límite Y puede que esto Lo hagan Antes de que se hagan Los intercambios Es decir Ustedes sabrán Que Pokémon GO Realmente Cada poco tiempo Va haciendo actualizaciones Y con esas nuevas Actualizaciones Incluye Algunas nuevas Funciones Como son Lo de las medallas Que ahora Tenemos las medallas Que nos facilitan Atrapar a los Pokémon Mientras tengamos El logro De entrenador Del tipo de Pokémon Que estemos atrapando Y todas estas cosas Que la verdad Vienen bastante bien Pero también se viene La Navidad Y con ellas Pudieran apreciar Esta fecha Y sacar tal vez Esto de los intercambios De hecho Algo que se me puede ocurrir Que pase como evento Es de que cada día Entre las fechas De sembrinas Te vayan dando Tal vez un regalo Al abrir Pokémon GO De forma diaria Y que en esas Te aparezcan Yo que se Tal vez un huevo Que te pueda dar Un Pokémon Bastante bueno O cosas que lo puedan Implementar Desde el punto de vista Que ellos quieran Y la verdad Que sería algo Bastante bueno Porque si se ponen A pensar con la Navidad Pudieran poner un evento Pero al mismo tiempo Poner una actualización Porque también Si nos damos cuenta En cada cuanto tiempo Tenemos una actualización Podemos pensar Que por Diciembre Nos vayan a traer Alguna nueva actualización Que tenga una utilidad Y algo que sea Una función bastante buena Porque en ese tiempo La gente se encuentra Más libre Y anda pues Tiene la mayor facilidad Y el mayor tiempo Para jugar algún tipo De videojuego Y la verdad es que No me sorprendería Que dentro de estos Tiempos Se libere Todo eso de las batallas Algo que yo Estaba pensando Acerca de las batallas Era como Se van a realizar Porque ustedes Se ponen a pensar Ok Vamos por la calle Supongamos A 50 metros Tenemos una persona Que también se encuentra Jugando en Pokémon GO Nosotros le proponemos Una batalla Y batallamos Contra esta persona Ok Siento que sería Algo similar A Clash Royale Supongamos Tú puedes Competir contra tu amigo Si este amigo Se encuentra cerca O con la persona Que se encuentre cerca Y tú le des a buscar Una batalla Pero puede que esta persona Sea nivel 30 Y tú solo eres Nivel 12 Entonces va a ser Algo complicado Porque esas personas Van a ser demasiado Poderosas Así yo creo que Pueden llegar a ser Pero Aquí viene El punto siguiente Ustedes sabrán Que está esto De Pokémon GO De que si tú No eres un nivel Muy alto Y te vas a un Hipnasio Y estás fuertísimo Se le baja El puntaje Al Pokémon Para hacerlo Un poco más Equitativo Entonces supongamos Puede que apliquen eso Y tengas tal vez Una posibilidad Aunque el otro Esa nivel 25 Que estén Más o menos Empatados Y que gane El que haga Los mejores movimientos Y el que su Pokémon Tal vez tenga Sus mejores puntos de ataque Pero también Algo que pudiera pasar Es de que Si te metes Como un tipo Modo Liga online Por decirlo De alguna forma Tú le des a buscar Batalla Y te busque Batallas Con personas De cualquier parte Del mundo Pero que tú En esta batalla Lo que hagas Es de que te ponen Contra gente Que tiene Las capacidades Similares Para que me entieran Un poquito mejor Tal vez Va a haber batalla De un Pokémon Que tú nada más Tienes a un Pokémon Y justo después Escojas a otra liga Que sea de Tres Pokémon Y otra que sea De jugar con los seis Pokémon No O ocho Yo que sé Los que ellos quieren implementar Pero seguramente sean seis Porque si no mal recuerdo En los gimnasios La cantidad máxima Para combatir Sean seis Pero bueno Supongamos Tú te pones La liga que quieres Te pones a competir Pero la persona Con la que te van a competir Van a ponerte Contra una persona Que tenga más o menos Tu mismo nivel Y que sus puntos de combate En total de sus Pokémon Hagan más o menos La misma cantidad De los puntos de combate De tu Pokémon ¿Ok? Para que me entiendan Un poquito mejor Hacerlo de forma equitativa Para que puedas competir Y de esta forma Yo que sé Puedas conseguir Tal vez caramelos Puedes conseguir Algunas mejoras O solo experiencia Para subir de nivel Pero deberían de poner Algo que incentiva A la gente A subir de nivel Porque la verdad A mí Esto de subir Tanto de nivel En Pokémon GO No se me hace Algo del todo bueno ¿Por qué? Porque entre más subes De nivel Más difícil Se va haciendo La captura De Pokémon Entonces Si no hay algo Que nos incentiva A subir de nivel Más que tener Las cosas Más valiosas Como yo que sé La Ultra Ball Todo eso Pues nada más Llegas a nivel Que tienes la Ultra Ball Y ya no te esfuerzas Tanto en subir de nivel Así que sería Cosas que tendrían Que ir mejorando Pero se verá Eso a lo largo Del tiempo Y todo esto Está confirmado Que lo vamos a tener En algún tiempo Cercano Probablemente Seguramente Esto de los intercambios Sea lo más tardado Porque mucha gente Puede que haga Yo que sé Pokesnipear Y luego a su cuenta Principal Se pasan los Pokémon Que acaba de Pokesnipear Y así ya no tiene un riesgo Es cosas Que piensa mucho Niantic Y lo van a implementar De una forma En que a ellos Se les acomode Y también que ellos Ganen más Pero también necesitan Tener a gente más activa Para que ellos puedan mejorar Así que chavos Espero les haya gustado Este video Díganme su opinión En los comentarios Que opinaron al respecto No olviden de dejar su like Y sin más que decir Me despido Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!